El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Jesús, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haber malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, Cien barriles de aceite. El administrador le dijo, Toma tu recibo, date prisa, Y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿Y tú cuánto debes? Este respondió, Cien sacos de trigo. El administrador le dijo, Toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, Con el dinero tan lleno de injusticias, Gánense amigos, Que cuando ustedes mueran, Los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, También es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, También es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿Quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿Quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, Pues odiará a uno y amará al otro, O se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, No pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor Inicio este momento De la humilía de este domingo Con una pregunta A cada uno de nosotros ¿Cuál es mi tesoro? La enseñanza fundamental de Jesús en el Evangelio de hoy Es que los hijos de este mundo Son más astutos que los hijos de la luz Este administrador del Evangelio Renuncia a su ganancia A los intereses que le correspondían del préstamo Para ganarse, dice, amigos Que le reciban en su casa Cuando quede despedido Y Jesús en el Evangelio Alaba esta astucia Y nos dice Que los hijos de la luz Deberíamos ser más astutos Cuando son los bienes espirituales Los que están en juego ¿Qué distinto sería Si los cristianos Pusiéramos en el negocio De la vida eterna Por lo menos el mismo interés Que ponemos en los negocios humanos También debemos preguntarnos ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar Por Cristo? En el Evangelio también Jesús nos dice claramente Que ningún siervo puede servir a dos amos Y esta es la explicación Más profunda De lo que decíamos anteriormente El que tiene como rey Y centro de su corazón El dinero Hace lo posible Y lo imposible Para tener más Y lo mismo El que busca fama Honor Gloria Humana Pero el que De veras Se ha decidido A servir al Señor Está Atento A como Agradarle En todo Y se entrega A la construcción Del reino De Dios Buscando Que todos Le conozcan Y le amen Se nota Si servimos Al Señor En que cada vez Más Nuestros pensamientos Anhelos Y deseos Están centrados En Él Y en sus cosas Donde está Tu tesoro Ahí está Tu corazón ¿Dónde está Puesto Mi corazón? ¿Cuál es Mi tesoro? ¿A quién Sirvo De verdad? En este domingo Les animo A que sigamos Rezando Ininterrumpidamente En cada una De nuestras Parroquias Nuestro plan Pastoral Que se llama Caminando Juntos En la esperanza Plan de Nuestra Dioses Y de Granada Ahí se nos Pide Que Organicemos Bien Las capillas De adoración Delante Del Santísimo Lo ideal Sería En cada Parroquia Pero el plan Lo ha dejado Por lo menos En cada Subzona Pastoral Y así Tendríamos Dieciocho Capillas De adoración Perpetua Delante Del Santísimo Porque son Dieciocho Zonas Pastorales Y si cada Parroquia Lo hace Serían Sesenta Y cuatro Capillas De adoración Delante Del Santísimo Y debe ser Día y noche A esto Nos anima San Pablo En la segunda Lectura Que hemos Proclamado Hoy Le dice A Tito Querido Hermano Y nos lo Dice a nosotros Querido Hermano Ruego Lo primero De todo Que se hagan Súplicas Oraciones Peticiones Acciones De gracias Por toda La humanidad Por los Reyes Y por todos Los constituidos En autoridad Para que podamos Llevar una vida Tranquila Y sosegada Con toda Piedad Y respeto Continuamos Nuestra celebración Nos ponemos En pie Y hacemos La profesión De fe Party Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.